que se han realizado esos acontecimientos que ya hace tres años que de una u otra forma marcaron la vida del pueblo de Nicaragua y también dejó una huella muy dura en muchas familias, sobre todo en las madres que perdieron un hijo. Yo siempre recuerdo una frase de una de las madres que decía que cuando una mamá da a luz a un hijo siempre lo da con dolor, pero la pérdida de un hijo, el dolor es mucho más grande. Por eso nosotros durante estos días, de manera especial el domingo, ofrecimos la intención de la Santa Misa por todos aquellos nicaragüenses que en esos momentos perdieron la vida, pero también oramos por las mamás para que el Señor les dé la fortaleza, les dé el consuelo, porque prácticamente es el único que puede consolarlo es la apertura hacia el Señor, porque a veces uno no encuentra palabras para consolar a una persona, así que sin duda alguna esto es parte de nuestra historia de Nicaragua y parte de la historia de cada uno de nosotros. Por otro lado, siento que la iglesia siempre ha estado presente dentro de lo que le corresponde, ¿verdad? Abrimos nosotros nuestros templos en aquel momento, siguiendo la idea del Santo Padre de que muchas veces en nuestros templos pueden ser hospitales de campaña, ¿verdad? Y luego los sacerdotes, prácticamente todos trataron de apoyar indistintamente, ¿verdad? Aquel que necesitaba el auxilio, el consuelo del sacerdote, el apoyo del sacerdote, siempre lo tuvimos. Entonces esto también forma parte de nuestra experiencia de ser una iglesia cercana también al pueblo, indistintamente sea quien sea. La iglesia siempre tiene un mensaje de esperanza como parte de su doctrina, ¿no? La esperanza de la resurrección, la esperanza de la segunda venida del Señor. Y justamente este término de esperanza es lo que tiene el pueblo de cambios que existen en nuestro país. ¿Cuál sería la exhortación que hacen ustedes como pastores, como líderes que escuchan, sin duda, quejas, que escuchan el dolor del pueblo y que lo viven en carne propia también? Sí, mira, casualmente estamos viviendo el tiempo de la Pascua, ¿eh? Y tenemos la experiencia de los apóstoles que al ver que el maestro, que para algunos estaba siendo visto como un líder social y político, se sienten verdaderamente frustrados porque no los pudo complacer, ¿verdad? El cardenal, el cardenal que dio la meditación, ¿no? El viernes santo decía que había como cuatro partidos políticos en el tiempo de Jesús, ¿ve? Cada quien quería jalarlo para su lado, pero él no, el tema mantuvo que su reino no es este mundo, ¿eh? Y su mensaje va más allá. Los apóstoles se sienten frustrados al extremo de que dos de ellos ya dicen, bueno, regresemos a lo que estamos, ¿ve? Van camino de Mahú, ¿ve? Pero se encuentran con el Señor en la fracción del pan. Pero el Señor es el que nos da el consuelo. Los apóstoles se sentían como frustrados, apenados con el maestro, que lo habían traicionado y toda cosa. Pero Cristo Jesús siempre está presente y la frase clave es la paz, ¿eh? Creo que esa paz, que no es, como decimos mucho, la paz del cementerio, sino una paz interior, una paz del corazón. Y esa paz del corazón lleva esperanza porque los apóstoles que se sentían verdaderamente frustrados hoy toman nuevo, nueva fuerza cuando sienten la cercanía al Señor. Entonces, yo pienso que una de las cosas importantes para nosotros como pueblo cristiano, como pueblo católico, es siempre mirar una cosa que yo lo he venido repitiendo, mirar el crucifijo, ¿eh? Mirar el crucifijo y ahí encontrar ese consuelo, encontrar la fuerza, encontrar la esperanza que solamente nos la da Jesús. Recordemos cómo el centurión, seguramente había golpeado al Señor en el camino, pero al mirarlo crucificado, inmediatamente, verdaderamente, este era el Hijo, este era el Mesías. Mirar al crucificado, yo creo que nosotros también para fortalecer nuestra fe, fortalecer la esperanza, en Cristo Jesús tenemos que mirarlo y contemplarlo de manera permanente. Ahora, también la iglesia cardenal, apegada a su misión pastoral, a su doctrina social, tuvo que sufrir, ¿no?, consecuencias, ataques a templos, sacerdotes también que fueron denigrados, que le realizaron campañas. ¿Qué otras consecuencias tuvo que pagar la iglesia como parte de su misión pastoral de estar al servicio del necesitado? Sí, mirar siempre porque muchos, pues, entendieron mal nuestra actitud, que era una actitud humanitaria, porque eso es, nosotros no pertenecemos a ningún partido político y nosotros vamos a atender siempre a la persona, que es lo más importante, porque eso es lo que hizo Jesús, ¿verdad? Uno mira que él se acercaba a todo, le tendía la mano y aún cuando decía, no se acerque a aquel que está enfermo, ¿no? El Señor lo llegaba, lo tocaba, entonces rompía mucho, pero siempre a la persona y la iglesia siempre mira a la persona, que es lo más importante y distintamente quien sea. Por otro lado, nosotros aceptamos, no es que aceptemos las críticas que puedan ser negativas, pero sí, las escuchamos y nos examinamos en el interior y siempre oramos por aquellas personas que no pueden estar de acuerdo con nuestra manera de ser, pero nosotros estamos siempre teniendo como base el evangelio, que es nuestro punto de referencia, no es ninguna ideología ni ninguna cosa por el estilo, sino que nuestra base de predicación y de nuestra vida es el evangelio. Muchos se preguntan, Cardenal, por el exilio de Monseñor Silvio Váez, ¿hay alguna novedad en este sentido de que pudiera regresar pronto, que el Papa Francisco tome esta decisión de enviarlo, ¿no? A hacer la misión pastoral aquí en Nicaragua. Mira, nosotros somos gente de obediencia, ¿verdad? Y a veces hay cosas que en los cambios que se dan, en los traslados que se dan, hay cosas que solamente el obispo y el sacerdote no saben. Lo mismo en la cuestión del Papa con los obispos, solamente el Papa y el obispo saben porque no hay cosas que no comentan. A veces uno hace un traslado de un sacerdote, tú has tenido experiencia de alguno de tus amigos, y uno se pregunta, ¿y por qué lo trasladó? No, estaba bien, ¿eh? Pero hay cosas que, y nosotros como somos hijos de obediencia, yo personalmente siempre pensé que desde que me ordené iba a estar en Managua, ¿ya? Pero hay un momento, en el 91, que me dicen, no vas para Matagalpa, ¿ya? Y yo me sentía bien en Matagalpa, y de repente en el 2005, no, que te regresas a Managua, ¿ya? O sea, aún como vida de sacerdote, yo recuerdo que una vez yo estaba en la parroquia de San Miguel y me mandaron a Ginotepe. Entonces muchos dijeron, mira, el cardenal lo está castigando porque lo manda a Ginotepe, ¿no? Y yo internamente con el cardenal sabía que eran otras situaciones a las que yo iba, a la misión que yo iba. Pero yo creo que en esto tenemos que ser respetuosos con el Papa, porque él tomó una decisión, fue un diálogo muy personal con él, y yo nunca le pregunté al Santo Padre, no tuve por qué, porque son cosas que también yo tengo que respetar, porque tienen que respetarme también a mí cuando yo tomo la decisión con algún sacerdote. Entonces estaba muy en la intimidad del Papa, como dijo Silvio, así que en eso no. Todo está en las manos del Santo Padre y está en las manos del Señor. Y yo digo que tenemos que ser, una de las cosas es que ser obedientes, y hay un adagio que dice, el que obedece se equivoca menos, ¿eh? Y para mí ha sido como una norma, si el Papa toma una decisión y dice, hoy voy a aparatar parte, lo único que tenemos que agarrar es mis maletas, ¿ves? Y seguir adelante. Cardenal, muchísimas gracias por su tiempo y por sus comentarios, y muy amable. Gracias Marquito, y yo una vez más pues agradecer al canal, vea que cada domingo me da la oportunidad de transmitir la Eucaristía, y yo sé que son miles de personas también, la audiencia que tiene el canal 12, y que están pendientes de la televisión, y cuando por eso oye razón, el canal no se puede unir, de repente me llama, ¿qué pasó con el 12 que no se unió ahora? Yo creo que se fue la luz, le digo que ahí.